Después de la pandemia, muchas personas quedaron con niebla mental. Les cuesta un montón enfocarse y dos, a nivel mental, mucha ansiedad. 350 millones de personas en el mundo tienen ansiedad. No saben cómo gestionarla, no saben cómo tranquilizarse y esto los lleva a que ruminen. No pueden dormir, tener insomnio, se autolimitan, no trabajan por lograr las cosas, no porque no quieran, sino que sienten que no cuentan con las habilidades. Entonces vinieron tres cosas, el agotamiento, para los que somos más exigentes, los que somos perfeccionistas nos damos durísimos, yo ya pasé por ahí, pero no quiero volver. Cuando estás en agotamiento sientes que no te da y corres todo el día y precrastinas, es decir, estás muy ocupado, haces muchas cosas, pero no trabajas en las estratégicas. O procrastinas, mañana, luego, desde diciembre, en 10.000 años, entonces todo eso te va abrumando, te hace que te sientas mal y te afecta a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de relaciones. Entonces necesitamos empezar a adquirir más herramientas de agilidad emocional, de autogestión y de neuroproductividad. optimizar el cerebro para que pase de estar en deterioro o en declive a optimizarse y que te lleve a que de verdad te sientas que puedes y actúes para lograr todas las cosas que te estás proponiendo.